Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. En esta ocasión os traigo el lance de dos cihobos rojos diamantes y un mítico. Y sin más preámbulo, comenzamos. Nos encontramos en Teaguaroa. Vamos buscando animales. Vemos unas cuernas. Un legendario. Cogemos nuestro 30.06. Apuntamos. Disparamos. Vamos a decirle al perrete que lo busque. Venga, al perrete busca, que lo tiene ahí enfrente. Ya vemos que ha muerto el animal. Vamos a esperar a que el perro salga corriendo para marcarlo en la posición, aunque lo estemos viendo desde aquí. Que se gane sus gallicitas. Y a ver qué puntuación nos arroja. Yo creo que por el tamaño de las cuernas sí pudiera darnos diamantes. Espero que no sea un troll. Vamos a ver. Ya estamos llegando. Perrete nos está avisando. Oye, que ya lo tengo aquí. Venga, siéntate un poquito. A ver si puedo hacer una foto. Escuchamos más animales por ahí. Una llamada de detención de otro. Vamos a ver. Vamos a hacer la foto, que está muy oscura. Pero, venga. Ya está hecha la foto. Y vamos a recoger nuestro cielo. Un diamante. 265,50. Una puntuación muy buena. Escuchamos como corren animales detrás nuestro. Vamos a hacer una captura de pantalla. Y vamos a visitar la foto. Ahora os mostraré el mapa donde lo he cazado. Es en esta zona aquí, arriba del lago. Y vamos a continuar con la caza. A ver qué nos depara la jornada de hoy. Utilizamos el reclamo por si lo contestaran. Nos contestan allí. A ver si nos contestan las hembras. Así que no nos interesa. Vamos a ver si buscamos algún otro animal. Y podemos hacer el dulce. Vemos ahí enfrente que tenemos otro ciervo. Otro legendario. Vamos a hacer en esta ocasión el lance con el arco. Apuntamos con el telémetro que está cerquita. Y disparamos. Ha caído. Vamos a... Escuchamos a otro corriendo. Ahora lo buscaremos. Venga, perrete, búscalo. Vamos a dejar que perrete no lo encuentre. Porque lo tenemos nosotros en la vista también. Ya está allí perrete. Y luego tiene una cuerda muy bonita. Vaya palmas tiene arriba de todo. Y vamos a confirmarlo. Otro diamante. Doscientos sesenta y seis con treinta. El segundo diamante. De mi periplo aquí en Teagroba. Bueno, hay que arreglar el tercero porque cogí uno con doscientos setenta puntos. Pero pensé que estaba grabando y no. Lamentablemente no. No estaba grabando y no puedo compartir el lance. Cogemos nuestro reclamo. Vamos a ver si localizamos el otro que hemos visto corriendo. No nos contesta. Así que avanzaremos despacito. Que tiene que estar por aquí. Llamamos otra vez. Observamos. Allá en el delante parece que tenemos movimientos. Vamos a ir por aquí buscando estas huellas. A ver si podemos localizar el otro que sale corriendo. Porque el mundo tiene buen peso. Nos lo va para arriba. Así que se había asustado. Llamamos otra vez con el reclamo. Seguimos avanzando despacito. Intentando hacer poco ruido. Vamos a ver. Ahí. Tenemos una llamada de advertencia. Nos ha visto. A ver si lo localizamos. Ahí lo tenemos detrás del árbol. Ahí lo tenemos detrás del árbol. Vamos a ver si se pudiera mover. Cogemos el treinta cero seis. Lo buscamos. Se desplaza y disparamos. Y ha batido. Sale corriendo. Pero bueno. Yo creo que lo podemos dar en el pulmón. No llegará muy lejos. Venga, el perrete. Búscalo. El perrete ya sale como una bala. Con rayo corriendo. Ya vemos el impacto. Es un muy buen impacto. Lo bueno y tal. Así que no andará lejos nuestro animal. Nuestro animal. Vamos a ver qué es. Vamos a ver si es. Vamos a ver si es el perrete. Venga. Lo cogeamos muy bien perrete. Un mítico. Un oro. Doscientos diecinueve por setenta. Una cuerna muy bonita. Aceptable. Pero no lo voy a desecar. Y ahora pondré en el mapa donde han sido abatidos los dos animales. Ves aquí entre los tres laguitos en esa zona. Y voy a utilizar el reclamo. A ver si contestar a algún otro reclamo. Y si no, pues veo que no contesta. Pues pasaremos a montar el vídeo y compartirlo con todos vosotros. Vemos que no hay nada más. Así que vamos a ir a montar el vídeo. Y esto es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete a mi canal. Y como siempre os digo, muy buena suerte y buena caza. Hasta la próxima.